Este es nuestro destino, esta cumbre, nuestro objetivo. Y esta otra cumbre, se ve muy yuca. Sí, se ve muy yuca. Esta es la laguna de Poca Cocha. Están los muchachos de la red. Si no llevo, creo que yo tiraba el tramo. Y Don Gustavo. Camicab. Camicab. Chicos, nos encontramos a 4.900. Y ya próximos a llegar al glaciar. Ahí tenemos la cumbre sur y tenemos la cumbre norte. Pensamos a hacer las dos. Vamos a ver si se puede. La junta hay. Lagunita sin nombre. Poca Cocha, norte, Poca Cocha, sur. Ahí vamos a subir ambos. La laguna de Pocao. Amigos de la red. Niños y niñas, estamos subiendo al Pucca Cocha. Nevado Pucca Cocha. Esta es la cumbre que vamos a hacer, que es la cumbre norte. Y la cumbre sur, que es la que está detrás de ese conocido de acá. Avaiev, Stau y Alfredo. Y esta es el Rajuntai. Si querían verlo desde esta perspectiva. Allá, eso es, venturosa. Y seguro la central debe estar detrás de eso. Vamos a verlo todavía en un rato. Vamos, vamos, Kamikam. Sal. ¿Está grabando? Sí, grabando. Niños, niñas. Gente de Kamikam. Hemos llegado. ¿Qué hora es, Gustavo? No, 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 no. ¿Qué hora es, Kamikam? No, 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 no. Hemos llegado. Mejor una vaca. Alcohol. Ahí va subiendo Jeff. Pucca, pero para el fondo, Armando, está yuca, vos. Porque estás paradas, vos. Dos y cuarto. Hemos empezado a caminar a las siete de la mañana. ¿Quieres cuerda? Yo creo que sí, para Armando le tiramos cuerda Ya, tíralo Vamos a lanzar una cuerda para Armando porque ha venido sin... Bien, Jeff, estoy grabando Ahí va la foto, porque ha venido sin crampones y sin piolets Nuestra cumbre está por allá, 5180 y algo, o 200 más o menos debe tener Y ahí al fondo todo es la cordillera aventurosa ¿Ven? Y acá está Jeff subiendo ¡Jeff! Está que... Está pajita, Cholo ¡Pajita! A ver, Lucho A ver, gente, estamos a 5150 en el col para llegar a la cumbre del Pucacocha Ya le hicimos Este... Y puta, ha estado bien parada la subida ¿Tus impresiones, Jeff? Jeff no opina, ¿no sabes? Gracias, gracias Como una ayudita de mis amigos, je Claro, mira, sirvió de atraer la cuerda, mon, puta Sí, porque ya no sabía dónde clavar Alfredo, ¿cuál fue tu ese día? Estaba bien jodida, mire, mire Toda la subida Eso sí tengo buenas fotos de ustedes de abajo Oye, en Cholo Bien, 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 bien Hazte el trenito de centra, Gustavo ¿Qué estoy haciendo? Ahí va, chévere Ayúdame, Cholito, para desarrollar la cuerda El clima también está aportado mucho Sí Gustavo, tus palabras Bien, bien Más, más, más montaña ¿Qué te pareció ese desnivel? Es pasable Cholo, para bajar hay que bajar también así, mirando la montaña y plioleteando Si no, no lo hacemos No, no bajo por acá Más, tú como esta última, ¿no? Esta lomita es así Es paradazo Es, eso no lo puedes bajar de frente, te vas a la, saca la mugre A ver Montañismo para todo el mundo No tengo que bajar ya por una morrena Si, si, si saliendo ya hay que bajar Por acá no, vos estás loco No, ni se puede Inclusive, practica chévere tu, tu pioleteo, de verdad, es bacán Puede ser, pero no tengo que bajar ahí Después de acá de la lomita ya, la bajar es... Si La hora Gente Todavía no falta llevar Por allá Por allá está Ticleo Gente Estamos próximos a A llegar a la cumbre De Pucacoch Estamos craneando como Un salto de pie hacia allá Como subido No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Jeff, mejor anda adelante tú Hemos subido Hemos subido Un bruto esto Y la otra cumbre está por allá Esperamos hacerla también Nuestras cosas están ahí ¿Por qué? Porque Preferimos subirse un peso Ahí está Jeff Gente Acabamos 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 De hacer cumbre Cumbre sur Cumbre norte, perdón De elevado Pucacoch De elevado Pucacoch Te quiero, pero sí Vamos sumando Y la montaña es para todos Todos somos patas Camicán RML Todos somos patas Acá Lista Acá Yolo Y yo soy mi clásica Cumbrecita Salud, saluda Alfredo Primero abajo abajo en el suelo El pago, el pago El pago, el pago Gracias, no de veras Gracias Apu Pucacoch Más gracias Si nos llevas a todos De nuevos lugares Si, de hecho Gracias Apu Pucacoch Por dejarnos subir Va para ti Yo sé que Yo sé que está bien parado Acá ni me voy a acercar Pero voy a Mostrar la cámara Nada más Ahí está Jeff Lucho, Lucho Ah Salud Salud primo Ahí que mía Una cusqueña Red Lager De todo No, en picolorito tengo 5250 Picolorito 5250 No bien Si 5150 Si, si, si A ver se le suma 100 metros más A cambiar el place A ver se le suma más Monte Meises 5085 Picolorito 5150 El que está 250 es San Andrés En San Andrés Si, 5270 Uy Cholo, mire ese nevanazo Allá Al fondo ves Si, es de la izquierda De la puta madre, no? Que será? Está para tomar Allá está la cordillera central Al fondo Casi al sur Acá Está ¿Qué? El sector de Río Blanco Será? Estoy caminando No, ten cuidado Ten cuidado Si, yo no me muevo en mi sitio De repente es una Una repisa O algo así Si, si Esa, ya esa Cordillera Aventurosa Allá al fondo El Rajuntay Para todo el mundo Para toda la people Un nevado que está detrás del Rajuntay Misquiñahui Puede ser? Hay un nevado que se llama Misquiñahui Que está cerca a... Se llame Allá hay unos nevados que ni sabemos Cómo se llamarán Al fondo Al Norte Es el Norte Y tenemos por acá Cerritos, 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 cerritos Más cerritos Allá abajo el Puy Puy Nevado Puy Puy Lo pueden ver? Esto debe ser el Guay Esto debe ser la Viura Algo así El Puy Puy Y acá el sector de Ticlio Esa puntaza que venga al frente La más alta es el Tianachinga Lo que está a su derecha es el San Andrés San Andrés Mira ahí viene Yes Bien muchachón Ahí vamos A ver si vamos con la foto de Rigor Cambio y fuera Salgan con el grupo que quieran Pero salgan Estamos bajando ya De la cumbre Del Pucacocha 5150 5180 Y Miren esta caidaza Por acá no hemos subido Menos mal La cumbre estuvo por allá Este fue de la cumbre Estamos bajando ya No Cholito De ahora 5 horas Hasta que iba hasta cáncer No se pisaba ese día Ya A ver muchachos Ya bajamos de la cumbre Bajamos de la cumbre Bajamos de la cumbre 5150 5180 Más o menos Pensábamos ir hasta la cumbre sur Sur Pero ya es un poco tarde Y la arisa está bien delgadita Yo creo que hay que hacerla por otro lado Está medio jodido Así que Seguridad primero Antes que nada Y Vamos a A intentar En otra ocasión La otra cumbre Tengo que bajar primero eso Ese huevo Mira Yo le doy la muestra ¿Ah? Yo le doy la muestra digo No, no, no Es con crampones Y pioleteando Pero mirando al cerro Puta Es lindo Ese tipo de bajadas Me gusta a mi Poco a poco nos vamos despidiendo ya Son la una y algo Una y cuarto creo Una y cuarto Y es hora de bajar A comer un rico lomo saltado Ahí en Lima Bueno, entonces ya no tiene sentido guardar la chela Cécala, cécala No, 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 no Ahí está el Puy Puy Si seguimos Es el sector de Ticlo Ya donde está Llanachinga San Andrés Pico Lorito Oye, maña También se ve Pico Lorito ¿Ves? Pico Lorito Se ve el volcán Y a su derecha el Pico Lorito Claro Ese es el Pico Lorito ¿Puede ser el volcán, pues? Ajá Y la cordillera central Ya la vimos al fondo Y... Y ya nos vamos Esa es la laguna Pucacocha Esa laguna que estaba más lejos, caracho No se dejaba ver Vamos a tirar cuerdita Para... Para poder bajar por acá Porque está un poquito parado Un poquito directo Ahí está Gustavo El especialista en cuerdas Después de su curso ya de... Curso avanzado de montaña Básico, básico Básico Gente Salgan Y hagan Nuevas rutas Nuevas cumbres Siempre con Kamikam Ahí nos vemos Hay que bajar toda esta vaina Wuhuuu Está piola Está bien bacán Alfredo bajando De la pendiente No te olvides de patear No te olvides de patear No te olvides de patear Que vino sin crampones El muchachón Ya nos despedimos de la... De la cumbre Vamos a bajar por todito esto Y está... Para darme glaciar Por eso estamos con crampones Si no, no lo hacemos Hay dos vidrios Ya Como despedida Ya estamos casi casi ya dejando el glaciar Este es el Rajuntay Y esta es la cumbre que hemos hecho La cumbre norte Esa fue una cumbrecita ante cumbre que hemos llegado Piola Ahí baja Gustavo Jeff y Alfredo Hasta... Una nueva oportunidad Que salgan muchachos Y... Disfruten de esto No se queden en Lima Bajando ya Del glaciar de... Pucacocha 5150 5180 Tremendo glaciar Dajo un Tai Y ahí Alfredo Que... Tiene que bajar Por la roca Porque no trajo... Trampones Vamos bajando Y ahí el perfume Y Gustavo Tiene que estar abajo Vamos viajando el glaciar Que bacán Acá está el duro Que bueno Que traje todo el equipo Hasta la cuerda sirvió Si no estaríamos jodidos Laguna Pucacocha Ahí está la cumbre Ahí está la cumbre Y... Ya nos vamos despidiendo Despidiendo Descate a la torreza Volveremos a pisar lleno Y... Que... Que... Capifera Tu... Te as 평ciailleurs Deja... Te... Te...